Lo bueno une, sobre todo con productos de tanta calidad como los que encontramos en nuestro supermercado de confianza, en el supermercado del corte inglés. Mirad, mirad que fresas tengo aquí para hacer el postrecito de hoy. Grosellas, espectaculares. Frambuesas, aquí un poco de grosellas en rama. Azúcar, yogur, menta y un par de huevos para secar las claras y hacer un merengue. Vamos a empezar. Mirad, encendemos el fuego. Eso, que ni qué. Vamos a hacer una mermelada, un sirope de frutos rojos. Así que le damos una temperatura media alta a la cazuela y ponemos las fresas picaditas. Dejamos dos para decorar luego el plato. Vamos a añadirle también las grosellas. Ahí, perfecto. Le damos un poquito de fuego. Muy bien. Y le vamos a poner azúcar. Le ponemos así un par de cucharaditas hermosas de azúcar y guardo un poco de azúcar también para el merengue. Una vez que tenemos esto así, lo único que tenemos que hacer es esperar a que se nos haga esta mermelada, este puré, que lo tendremos aproximadamente en 15-20 minutitos a este fuego que os digo. Medio alto. Vamos allá. Vamos con el merengue. Vamos a separar las yemas de las claras. Mirad cómo tengo el sirope de fruta. Lo he tenido, ¿qué? Habrá sido dos minutos en el fuego. No más, ¿eh? Todavía está calentito. Fijaros, pero nada más. Y fijaros cómo es ya con todo el jarabe que se hace y la fruta todavía un pelín cocinada, pero todavía fresca, todavía con su forma queda mucho mejor, ¿no? A la hora de hacer este postre que vamos a hacer hoy, como veis, muy sencillito. Separamos, como veis, las claras de las yemas y una vez que tenemos esto así, de lo que se trata es de darle un poquito de leña. ¿Con qué? Vamos a coger la batidora de varillas y lo vamos a empezar a montar. Y cuando esté semi montado, le pondremos también el azúcar, un poquitín. Pero vais a ver que esto monta enseguidita, ¿eh? Además, he cogido un bol un poco cerrado para que me las monte en un santiamén. Mirad, ¿eh? No tarda nada. Y una vez que las tenemos ya así, le vamos añadiendo el azúcar para que monten bien, 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 bien del todo. Te lo vas poniendo azúcar, ahí, se nos hace un merenguito, pero tenemos que dejar que quede duro para mezclarlo con el yogur. Ahí está, le ponemos el azúcar. Muy bien. Ya veis, ¿no? ¿Qué habrá tardado esto? 45 segundos. Muy bien. Cuanto más lo bates, más duro te va a quedar. Ok, yo esto ya lo tengo aquí. Perfecto. Vosotras las dos ahí, a ti te guardo aquí. Y de lo que se trata ahora es de coger una lengua, le añado el yogur y lo voy mezclando lentamente de abajo arriba el merengue con el yogur, para que no se baje el merengue y quede mucho más esponjoso. Y luego lo podemos poner en los vasos de forma que nos quede muy, muy etéreo, como una mousse de yogur. Muy fina y muy rica. Bueno, pues vamos a decorar las copas de la siguiente manera, fijaros. Cogemos un poquito de fresas, hacemos unas laminitas más o menos finas. Y las pegamos al cristal, esto es muy fácil. Le puedes poner aquí las fresas que tú quieras. Yo me gusta también poner, le voy a poner como si fuese una lengua. Bueno, este es como un gorrito, más que una lengua este va a ser como un gorrito de así de strunf. Ahí estamos, bien, de fresa, pero me gusta darle un trocito un poco diferente. Lo dejamos así. Ahora, venid conmigo, mirad lo que voy a hacer. Tengo en el refri, he metido al congelador, para que se me enfríe bien la jalea, bueno, no es la jalea, es este almíbar de frutos rojos que hemos hecho, para que esté fresquito, para que esté frío, porque está la temperatura un poco caliente. Y, por supuesto, tenemos aquí nuestra mousse de yogur, que la vamos a colocar también dentro. Así que, primero, venid conmigo. Yo lo voy a montar aquí y luego las llevo para allá. Vamos a ir poniendo un poquito de nuestro almíbar de frutos rojos. Como veis, esto está buenísimo. Si os habéis fijado, yo no le he puesto ni canela, ni pimienta, ni vainilla, ni cardamomo, pero cualquiera de estas cosas que os he citado, os aseguro que con las fresas van muy bien. Yo ya estoy salivando un montón. Me encantan. Además, este almíbar de frutos rojos tan sencillo y tan rico, le viene de maravilla. Una vez que hemos hecho esto, cogemos la mousse y adentro, igual, la mousse de yogur. La ponemos arriba. Si quieres, puedes meterlo en una manga, darle forma. A mí me gusta mucho más hacerlo de una manera muy sencillita, como veis. Así que quede perfecto. Que quede entero, o sea, que quede un poco más como si fuese casero, pero muy, muy rico. Ahí. Le ponemos nuestra mousse. Perfecto. Y ahora, dos frambuesitas a cada uno, unas grosellas a cada uno y, por supuesto, una hojita de menta a un lado, a cada uno. Y aquí lo tenéis, me lo llevo para allá. Dos copitas de mousse de yogur con un almíbar de fresas. Estupendo. Lo bueno une. No cabe duda. Dos copitas de mousse.